Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se vive sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina, quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician, quiero conmobar y que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, me nace del corazón, me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se vive sin usted, que no se vive sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón, el corazón me domina, que usted me ha enamorado, yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, si bien no estoy por usted, quiero beberme sus labios, el agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace del corazón, de usted me he enamorado, yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted, quiero beberme sus labios, el agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed, quiero sentir en sus besos, sus manos que me acarician, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, me nace del corazón, y ella, y ella es, gracias, gracias, Luz Treviño, esto va para YouTube, excelente,